El señor de los vientos y las brisas nos comunica que, si no dejamos de actuar con dominación total, el mundo se volverá un caos. Hay que poner empeño con gran potencial y búsqueda para lograr el equilibrio, la justicia, el entendimiento. Estamos en un periodo de gran transformación. Tenemos que aprovechar este hecho en buscar tal equilibrio. Solamente de esta manera la justicia divina se pone de nuestro lado. De no ser así, estaremos inmersos en un gran periodo de guerras, injusticias y desamor. El globo del mundo está en nuestras manos. Esto representa que nuestro mundo es una gran ostra y hay un enorme potencial. Solo nosotros podemos ampliar tales horizontes para abarcar experiencias de vida con justicia y amor. Es posible dar la primera zancada fuera de la zona de confort. No es sencillo, pero tenemos y disponemos de una nueva fuerza de confianza y un conocimiento mucho mayor sumado a la dosis de creatividad aumentada en estos momentos. Estamos en el periodo de transformación. Recuerdenlo, mis puerbitos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.